Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María y este es un amigo que me ha salido, se llama Eustaquio. Espero que llevéis bien porque va a estar conmigo en este vídeo y en los próximos probablemente también. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de productos terminados de maquillaje, que bueno, no son muchos porque a mí me cuesta muchísimo terminar maquillaje. Pero bueno, algunos hay, así que sin más relación os voy a empezar a enseñar ya. Lo primero que saco por aquí son dos fijadores de Urban Decay, el All Nighter, en tamaño grande de... ¿Cuántos mililitros tiene esto? De 118 mililitros y este es en formato viaje, formato mini talla, de 30 mililitros. La verdad que este es mi fijador de maquillaje favorito, desde que lo descubrí me fija súper bien el maquillaje. Y nada, tengo ya su reposición porque me ha gustado tanto que tengo ya su reposición, pero no lo tengo al uso todavía porque tengo que terminar unos que ya tengo abiertos. Entonces bueno, este probablemente lo tiré a la basura, aunque bueno, a lo mejor me lo quedo porque tampoco me preocupa mucho. Pero este me lo quedo 100% este botecito para cuando me voy de viaje pues lo relleno y ya está. Y no hace falta rellenarlo con el All Nighter, lo puedo rellenar con cualquier otro. Así que, fijador de maquillaje favorito, este de Urban Decay. Saco esta prebase de aquí, no es que esté terminada, sino que ya tiene muchísimo tiempo. No la he usado tanto, o sea que no os puedo decir si me ha gustado o no. Y me parece que ya está descatalogado, o sea que tampoco le voy a dar mucho bombo. Era un primer e iluminador. Tenía pues destellitos que dejaba la piel muy bonita, pero para mí era too much. Así que sale este primer que pues sinceramente ni fu ni fa. Bases de maquillaje, saco estas dos de aquí. No están terminadas tampoco del todo. Esta de Lancome, la CC Cream. Esta es catalogada, tiene muchísimos años y bueno, pues sinceramente ya no la voy a usar más. Porque tengo muchísimas bases ahora y quiero darle escaña a esas. En vez de utilizar una que ya debe estar super mega caducada. Así que se va. Y esta otra de aquí, que es la Tint Hydrator de Wet n Wild. Que me la compré porque me gustó, en plan escuché que era muy guay, un tinte así muy ligero y tal. Sí es cierto, o sea, me gustó. Pero me pasa que es lo que os digo. Cada vez tengo más bases y tengo que ir haciendo un poco de pieza. Porque no puedo tenerlas todas ni usarlas todas. Solo tengo una cara, una vida y ya está. Así que esta también se va fuera. Correctores. Saco estos dos de aquí, que tampoco están terminados. Pero ya los saco. Este Tarte tiene muchísimos años. En su día me gustaba porque era hidratante. Pero a la vez no era pesado. Ni me resecaba la piel ni nada. Pero es que ahora ya, aparte de que debe estar caducadísimo, está super mega denso. Y no es que me haga mucha gracia, la verdad. Y para que se me pongan los ojos malitos, prefiero sacarla y ya está. Porque he tenido bastantes problemas en los ojos últimamente. Y luego tengo esta otra de aquí, que es de Stilauder, que tenía dos fases. Está la hidratar. Y luego por el otro lado, pues el corrector en sí. Y lo mismo. Tiene muchísimo tiempo ya. De hecho, los problemas que he tenido últimamente de ojos, achaco a este corrector. Que me gusta muchísimo, tengo que decir. Porque es ligero, pero no reseca ni nada. De hecho, hidrata. O sea que, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho. Y no descarto hacerme con el nuevo formato. Porque aparte este ya, también está descatalogado. Así que, si me encarta en algún momento, me cogeré el formato nuevo. Máscaras de pestañas. Tengo estas dos, que están terminadísimas. Estas sí. Esta es de MAC. La In Extreme Dimension Cidri Black Lash. No pueden tener un nombre más largo. El gupillón es este de aquí. Que es bastante grande. De silicona. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Como me deja las pestañas súper largas. Con volumen. No descarto volver a hacerme con esta máscara de pestañas. Muy prontito. Bueno, no sé si prontito o no. Porque tengo muchísimas que tengo que terminar. Pero vamos, que es que la voy a comprar 100%. Esta o la nueva esa de MAC. Qué calor hace, ¿verdad? O la nueva esa de MAC. Que también es muy parecida a esta. Pues alguna de esas dos me haré con ellas. Luego está otra de aquí. De ISL. Que esta es mini talla. La máscara Volume Effect Faust Seals. Pues eso. No sé si me habéis entendido. Pero bueno, eso. También me ha gustado muchísimo. El gupillón es bastante diferente a la de MAC. Son de cerdas. Pues de pelito. No son silicona. Y también es bastante grande. Y me gusta muchísimo. El efecto también de esta máscara de pestañas. Así que. Estas dos máscaras de pestañas. Muy favoritísimas también. Fijadores de cejas. Con color y sin color. Son los dos de Creatrice. El Volume Unlit. Y la verdad es que me gustan mucho los dos. Este me deja un tonito muy parecido al de mis cejas. Así grisáceo. No tira ni al anaranjado. Ni a nada. Y los gupillones son súper mega pequeñitos. Y precisos. Y este de aquí. Que simplemente fija. Sin color. El gupillón es exactamente el mismo. Y el efecto también es el mismo. Así que es verdad que me gustaría encontrar. Alguno que me dejara bastante laminadas las cejas. También de cejas saco este lápiz de Sephora. Que tampoco está terminado. Pero ya lo saco. Le queda esto. Y es que prefiero un lápiz más. Una punta más fina. Este es bastante tocha. O sea. Y me gusta más el de Primark. Que es súper barato. Y bastante más fino. Y también de cejas. Esto que lo compré en Mercadona. Por aplicación. Que pensaba que era un eyeliner marrón. Pero no. Es uno de cejas. Y es que yo no me apaño con estos. Es como un rotulador. Pero no me apaño con esto. Y aparte es que es tirando a rojo. A morado. O sea. Este producto te juro que no lo he entendido. Y ya por último saco este lápiz de aquí. De Kiko. Que me lo regalaron. Y tiene mucho tiempo. Así que lo saco. Porque no me sirve para nada. Y este blush. También de Kiko. Que le queda un poquito. Pero ya está bastante usado. Y tiene bastante tiempo también. Así que lo voy a retirar. Y hasta aquí el vídeo de productos terminados de maquillaje. Sé que no son muchos. Que es cortito el vídeo. Pero es que me cuesta mucho terminar maquillaje. O sea. Gasto menos. Terminando skin que cualquier otro tipo de productos que maquillaje. Así que nada. Si os ha gustado. Darle al like. Suscribiros al canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube os avise cada vez que suba vídeo. Y nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.